Muchas veces tengo celos que me quitan hasta el sueño y pienso En mandarlo todo al diablo y escapar lejos de aquí, no puedo Y quisiera maldecirte y hago cosas para herirte y siempre Como un pequeño ciervo que está solo, que está enfermo, te busco Y disfrazo de ternura tus arranques de locura y callo Y soporto tus defectos que son más que tus aciertos Y vuelvo a creer en tus promesas y a ser mía tu tristeza Y siempre en tu juego de palabras que me venden todo y nada Así es gastreo, y es que soy tuya En cuerpo y alma solamente tuya Y es que te quiero Para este mal que tengo no hay remedio Y como siempre Acabo entre tus brazos dominada Y es de este fuego que me quema y sigue atándome a tu cama Y es que soy tuya En cuerpo y alma solamente tuya Y es que te quiero Para este mal que tengo no hay remedio Y de pensarlo Y la idea de perderte me hace daño Muchas veces tengo celos que me quitan hasta el sueño Y pienso En mandarlo todo al diablo Y escapar lejos de aquí No puedo Y quisiera maldecirte Y hago cosas para herirte Y siempre Como un pequeño ciervo Que está solo, que está enfermo Te busco Y distrazo de ternura Tus arranques de locura Y callo Y soporto tus defectos Que son más que tus aciertos Y vuelvo A creer en tus promesas Y hacer mía tu tristeza Y siempre En tu fuego de palabras Que me venden todo y nada A ciegas creo Y es que soy tuya En cuerpo y alma solamente tuya Y es que te quiero Para este mal que tengo No hay remedio Y como siempre Acabo entre tus brazos dominada Y es este fuego que me quema Y sigue atándome a tu cama Y es que soy tuya Y es que soy tuya En cuerpo y alma solamente tuya Y es que te quiero Para este mal que tengo No hay remedio Y de pensarlo La idea de perderte Que me hace daño Y es que soy tuya En cuerpo y alma solamente tuya Y es que soy 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 tuya Gracias.